A mí me parece que nosotros siempre tendemos naturalmente, el instinto de conservación hace todo el trabajo, uno no tiene nada que hacer, pero a veces se cree que sí, corresponde gestionar, no, no, no hace falta. Pero bueno, como la mayoría numérica de personas creen en el libre albedrío, entonces hace cosas inútilmente, pero las hace, porque se cree que si no gestiona su propia vida, no va a vivir, es que vive porque quiere. Bueno, los deterministas pensamos que eso no es así, pero no importa. Puede ser interesante, como elemento indicador de cómo está la cosa, ver un manómetro, no, imaginario uno tiene. A ver, ¿yo estoy creyendo en esto o lo sé? Porque si yo estoy creyendo, estoy en situación de vulnerabilidad. Y si lo sé, no. Es así, ya está. Ahora, en infinidad de ocasiones, nosotros estamos actuando en modalidad creencia, pero resulta que estamos tan acostumbrados a creer que creemos estar actuando en modalidad de evidencia. O sea, nosotros, en muchas ocasiones, como creer es notoriamente un problema, es un derivado obvio de nuestra vulnerabilidad. O sea, nosotros creemos solo cuando no sabemos. Y si creemos, no tenemos más remedio que, digamos, ceder humildemente y decir, bueno, está bien, yo creo en esto. O sea, la creencia es un sello así, vulnerable. Cuando creemos, estamos demostrando lo vulnerables que somos, lo débiles que somos, el poco poder que tenemos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, 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 yo estoy seguro de esto. Dice que está seguro porque no quiere reconocer lo vulnerable que es a partir de que se está manejando con una creencia. Porque las creencias solamente son materia de vulnerabilidad, de debilidad, de incapacidad, de falta de poder, de situación desventajosa. Uno cree cuando está, digamos, en una situación de pérdida. Forzosamente, todo lo que nos venga a dar información desde una creencia está. Ahora, es clarísimo que nosotros estamos mal, que estamos en una situación vulnerable. Como esto nos genera mucho malestar, y nosotros somos súper aptos para negar lo que sea, porque realmente hay veces que negamos cualquier riparate, por obvio y evidente que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a la creencia que es totalmente ordinaria, falsa, mal presentada, es cualquier cosa la creencia. No, la pintamos de dorado, ¿verdad? La ilustramos bien. Oh, qué linda creencia, parece verdad. Y agarramos y reciclamos. Pasamos de un sector al otro. Es creencia a veracidad comprobada. De religión a ciencia. Ya está. Esto que es religión, o sea, cualquier cosa, yo lo paso para acá, que es ciencia. Oh, qué lindo, qué precioso. Oh, que voy a poner atrás. Eso nos pasa a nosotros. O sea, cuando estamos manejándonos con una creencia, estamos en una situación de vulnerabilidad. Muy bien. Pero fíjense que el crédito, la palabra crédito, viene de creer. Entonces, una persona tiene crédito cuando creen en él. Pero, digo, ¿para qué eso se materialice en forma de crédito? O sea, toma, te voy a dar algo de mí para que después me lo devuelva. Estoy creyendo. Bueno, si estoy creyendo, ya estoy en una situación desventajosa. La otra persona me podrá devolver o no eso que le presté. Un libro, dinero, un auto, lo que sea. O sea, me podrá devolver o no. Me saldrá carísimo el préstamo que hice o me saldrá gratis, que era lo que yo esperaba. Pero estoy en situación de vulnerabilidad. Si estoy creyendo en el otro, yo estoy por debajo del otro. Es así. Entonces, fíjense que el asalariado es una persona que cree en el empleador. Porque trabaja, trabaja, trabaja y después cobra. Generalmente. A veces no cobra. Y es ahí donde queda demostrado la situación de vulnerabilidad en la que estaba. ¿Verdad? Porque la persona que es muy fuerte, bueno, mire, esto le va a salir tanto. Sí, no, mire, primero tiene que parar. Sí. Ah, ahí ya. Está con la fuerza natural. No, no es que sea un superpoderoso. No, simplemente usted quiere ese trabajo. Bueno. Págueme. Yo se lo voy a hacer. Fuerte. Ahí el débil vendría a ser el cliente. ¿Verdad? Entonces, la persona que todos los sistemas donde se cobra por adelantado son sistemas fuertes. Digamos que en el mercado tienen un nivel superior al cliente. Entonces, de esa manera, digamos, el crédito está denotando quién es el débil. Y el empleado trabaja primero y cobra después porque cree que el empleador le va a pagar. Está debajo. No tiene más remedio. Uno podría decir, ah, bueno, pero entonces los bancos son. Los bancos le piden que le deje prácticamente la vida entera, los hijos y toda la pared tela, todos los bienes, y ahí le entrega un poquitito de lo que vale todo eso que el otro le dio. O sea que la situación de los bancos, con todas las garantías que le piden, y garantías reales, solidarias, cosas por el estilo, le está cobrando por adelantado. Es una situación fortísima. El banco dice que le da un crédito a usted. Dice que confía en usted. Dice que cree en usted. ¿Qué va a confiar? No, está en una situación de poder. Bueno, está bien. Tráigame todo lo que tenga en su casa, los bienes, las herencias, los hijos. Dice que déme todo y yo voy a ver si le doy algo. Le hace como una especie de compra. Y le dan monedas a cambio de una fortuna. O sea que el banco no da crédito. La palabra crédito significa creer. Los bancos no creen en los prestatarios. Pero el empleado sí tiene que creer en el empleador. Porque trabaja primero y cobra después. Creyendo, de nuevo, creer que le va a pagar. Cosa que por suerte, que le inmente ocurre. Pero la situación es asimétrica. El que cree está en situación de desventaja. Cosa que por suerte, que le va a pagar. Cosa que por suerte, que le va a pagar.